El Uruguay merece otro gobierno. Los que van a pagar con impuestos y tarifazos el déficit de ANCAP, de rehenes. Si hay una supuesta operación mezquina por golpear al pobre Raulito que ha de ser de nuestro país si fallece Vázquez. Si son cobardes sin límites como dice Esteban Valenti, ¿qué destino nos queda con eso como vicepresidente? ¿Qué noción puede tener una fuerza política que vive en internismo de lo que es gobernar para toda la ciudadanía? Si esto mismo hubiera ocurrido con un gobierno de los partidos tradicionales que estarían diciendo las burgas. No se dan cuenta que tienen los días contados y que si la oposición no unifica una temática básica, sacándose de encima a los nobles y otros colaboracionistas, esta gente va a seguir matándose de la visa de todos nosotros.